Hola amigos, los saludamos nuevamente otra vez con un video de un grupo familiar, en este día nos vamos a desplazar a un municipio que se llama Agaete, vamos a hacer una escala en Galdar, vamos a estar demostrando la ruta y compartiendo la palabra como siempre, entonces los bendecimos y esperemos que la pasen bien. ¿Quieres decir? Sí. ¿Chao? ¡Chao! Bueno, nuevamente como es costumbre vamos a orar antes de salir. Amado Jehová, te bendecimos y te amo gracias Señor por este día, por poder compartir en familia Señor esta nueva aventura. Amado Dios, oramos Señor para que sea tu presencia y tu Espíritu Santo acompañándonos y guiándonos. Que vamos a compartir un momento Señor de felicidad con nuestros amigos. Dios Padre, Señor, donde los vean, que estás tú guiándonos, amado Dios Padre, Señor, y guiándonos también esa palabra Señor para compartir con otros. Damos gracias Señor por todo este día y por todo lo que venga, amado Dios, amén. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde me llevas? Miren, el papalito está abajo. ¿Un papalito está abajo? Ah, mira un parque. Ah, ya está, míralo, sí, una paloma. Una paloma, mi amor. La paloma. Y por aquí nosotros vivimos. Ya me ha pedido algo por este sector. Como va a pedir. Bueno mi amor, llena el agua, vamos, 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 vamos pues. Bueno, hola. Hola. Llegó nuestra invitada el día de hoy, a Diana Blocks. Cami, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, amor. Ustedes ni eran uniformados, pues. ¿Cómo así? ¿Cómo así uniformado? ¿Por qué? Pues de blanquito. Bueno, le invitamos a que lo visiten en el canal de mi hermana. Se llama Colombiana, ahora en España. ¿Qué quieres, amor? No, más dulces. ¿1.15? No, mucho dinero. Sí, 1.15. 1.15, sí. Dame 1.15. Ah, quieres que te dé 1. Ahora te gasto 1, pues. Pero antes de irnos. Todavía no, porque todavía falta. ¿Ok? Vamos a poner de la tía. Vamos. Ya venimos ahorita por 1. Vamos a poner de la tía y venimos por 1. Vamos. Y ahora le vamos. Vamos. Espera aquí a que llegue el tiempo de irnos. Y quiero irnos, mamá. Bueno, esta ruta es la que nos va a llevar el asiento 3 hasta Galdar, donde vamos a hacer nuestra parada, nuestro transbordo. Ya estamos aquí esperando, haciendo la respectiva fila. O la cola, como le llaman acá. Bueno, estamos subidos en Aguagua. La meten con mi hermana. Gracias. Por favor, papá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Bueno, hemos llegado a Galdar Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya estoy en Galdar? Ah, sí Aquí tomamos la otra guagua Que es la 103 Este de acá No, es que la guagua seguía derecho Por eso nos dejó acá esperando a que la gente se bajara Bueno, hicimos la parada técnica Estoy aquí mismo Hoy sí no hay cafetería Pero tenemos unos ¿Qué son estos? ¿Bizcochos? Muffins Donados por nuestra colaboración Del día de hoy Ella va a seguir suministrando La comida cada vez que hagamos El refrigerio ¿El refrigerio? Una mujer muy amplia Bueno, esperemos A las 10 y media A las 10 y media sale la ruta para Haga este Uno momento después Dime Dime Está bonito por acá, mira De hecho, volteamos por esta Ahora, mirad un poco ¿Sí? ¿Vamos a la vuelta? Vamos Vamos Ahí es complicado Ahí es complicado ¡Vamos! ¡Vamos por acá! un segundo volteado marcado hola marcado 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 Y eso Y eso Y eso Y eso Venga, venga Y eso ¿Qué es eso? Ahí estamos todos juntos. Ya, juntos juntos. Esa es la sabanita. Bonita este Bolívar. Le faltan dos puestos. Kerem, venga. Recomendado para el atardecer. Vamos, Kerem. Bueno, ha pasado curioso. Estábamos parando a comer algo y serví un vaso con Coca-Cola y se me descolgó y le cayó en la cara a Kerem. Pero bueno, tienen como una otra cosa, ya se olvidó. No quiero grabar el video, pero fue algo muy curioso. Sí, mi amor, un ferry. Sí. Bueno, uy, ya voy llegando. Listo, ¿está grabando? Ah, bueno. Bienvenidos a las piscinas de acá. A ver, tiene un saludo. Hola. Salude, mira, amor. Hola. Hola. Uy. Llegó el tiempo de comer y como somos colombianos, trajimos el paso de joya, pero esta vez no es joya, es pollito, pollito asado, pollito apanado, pollito asado, no, pero la paila. Bueno, ya terminamos nuestro turno de baño, vamos a buscarnos a tomarnos algo. Vamos pues, Keren, vamos amor, vamos, yo te llevo. Bueno hermanos, se les llegó el momento de compartirles la palabra, queríamos hoy compartirles cito uno, del cinco hasta el nueve. Comienza así, requisitos de ancianos y obispos. Dice, por esto te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad tal y como yo te lo mandé. Hacenos irreprensibles maridos de una sola mujer y con hijos creyentes que no están acusados de obstrucción ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo como ministrador de Dios sea irreprensible, no soberbio ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esto se está diciendo Pablo a Tito, que él fuera a un lugar a establecer a personas que siguieran con la obra. Y en esto nos llama el Señor a que nosotros nos analicemos, analicemos el corazón de cómo estamos. Sabemos que para enseñarle a otras personas o para el ejemplo, debemos poder comenzar con nosotros. Cómo están nuestros hogares. Aquí habla sobre los obispos, pero aplica a todas las personas, a todos los hombres como mujeres. Cómo están nuestros corazones, cómo está nuestra relación con Dios. Cómo estamos a nivel personal, físico, espiritual. Estamos en condiciones para compartirla a otros o para ser ejemplo para otros. A él se nos llama el Señor hoy. A que cumplamos con su palabra, a que nos analicemos, a que miremos qué está mal y lo cambiemos. Nos saquemos de nosotros para que podamos compartirla a otros, dando testimonio. Y cuando nos hablamos a las personas sobre ese testimonio, sabemos que estamos en las cosas porque realmente le estamos aplicando a nuestras vidas. Debemos compartirle eso porque nos ha tocado mucho. Hay cosas que hemos corregido durante el tiempo que hemos estado acá. Y veníamos corregiendo desde Colombia. Y nos ha ayudado a nosotros a compartirla a otros con el testimonio y sabiendo, con la conciencia de que estamos haciendo las cosas desde el principio, desde antes de dar ese testimonio, dar ese ejemplo o dar ese consejo, habiendo cambiado eso de nosotros. Entonces queremos invitarlos en esta tarde a que se analicen, a que hablen con Dios y les muestre aquello que deben cambiar. Para que cuando llegue el momento de compartirlo a otras personas, puedan compartirle con un corazón conforme a Dios, al volante de Dios. Que Dios los bendiga. Bueno amigos, ya este día se ha terminado. Ya estamos aquí en Aguagua. Nuestra hija se durmió. Ya estoy con mi hermana aquí al lado. Y mi esposa. Saluda. Chao. Hola y chao. Ya estamos terminando y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.